hola qué tal chicos bienvenidos hoy a otro bueno no voy a hacer un directo sino un capitulito e intentaré que no se pase de la raya o sea que no sea muy largo y bueno anoche avance un poco más vamos a continuar hice algunas cosillas aprendí ahí pues eres pelearme aprendí a lanzar fuego no sé si lo había aprendido con vosotros mientras estaba haciendo el directo no lo sé lo que pasó es que yo quería hacer el directo en plan bien pero por algún motivo bueno sí porque no lo había configurado no se me oyó en el directo y está hablando sola entonces pues así que nada ahora que estoy grabando el vídeo voy a decir algunas de las cosas que dije ayer está putamente flipada con cómo se ve todo llevo no sé me dieron esto que me da defensa creo en la cara y si parezco como tipo aníbal el caníbal pero salió alete pero bueno lo que hay no tengo más cosas que me den y aquí que hay alguna misión o algo uy toqué es algo a mierda que por el agua bueno el caso que me pareció flipante el juego que mola un montonazo bueno ahora te cojo la misión amigo a ver se me va la bola que el juego está jodidamente impresionante que me mola un montón que las batallas me cuestan un poco es cierto pero bueno a lo mejor pierdo una vez pero la segunda ya lo consigo o a lo mejor salgo de milagro con las posiciones y tal luego de milagro ya fui no sé si eso lo había grabado en el directo no me acuerdo fui a arbología fui a hacer pociones y bueno ahora tengo mis hierbas pero me hacen falta unas cosas para poder crear más pociones que supongo que se comprarán en la tienda vi por twitter esto por youtube que había una cosa para poder ganar dinero fácilmente para ver yo me quiero pasar el juego tranquila sin rollo raro sin hacer truquitos y nada sino en plan ir explorando yo y eso entonces pues nada voy a recoger la misión a este perdón pero va todo bien apenas acabas de perder mi negocio y casi mi vida será mejor que busques en otra parte ya no tengo nada que ver nunca pensé que llegaría a esto mantente en guardia ramrock y sus seguidores no perdonarán a nadie te han atacado ramrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él aunque a mí también pudi cállate nos trataran como iguales derramar sangre no es la respuesta cuando lo dije se volvieron contra mí me golpearon hasta casi perder el sentido se llevaron mis carros mis pertenencias no son lo más preciado para mí mis cuadros has dicho que se han llevado tus cuadros eres pintor lo soy es mi vocación aunque muchos creen que es un camino inusual para un duende la mayoría de mi familia trabaja en el metal o está relacionada con gringos me apostaría mi mejor pincel ya que los de ramrock no aprecian nada de mi trabajo y lo tirarán a la basura sin mis carros y sin mi medio de vida quién sabe cuándo podré volver a pintar siento que te haya pasado esto estaré alerta por si encuentro los carros es muy amable de tu parte pero creo que se los llevo en el sitio y como no te calles te voy a jalar las orejas más allá de unas ruinas es demasiado peligroso intentar recuperarlos pero encanté los carros para que volvieran a mí si alguna vez los perdía aunque las posibilidades sean escasas mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron me alegro de verte aunque ojalá fuese en mejores típulos de ti voy con la chica que me tenía que contar algo después de lo que ramrock hizo a ese duende banquero en ti no me alegro de verte es una sombra maldلة no sé me da 10 de defensa este baja, este baja y este no me da nada o sea que es lo único que tengo y en esto me dieron ayer otra que es esta que creo que realmente, ala, está guay que lo único que cambia es así el diseño, pero está molona voy a dejar esta, en la varita y a ver, es que mira tengo 354 de oro con eso no voy a muchos lados las colecciones pues las llevo así desafíos pues así el mapa pues es grandito ya vamos extendiéndonos un poco, porque mirad esto mirad, es que mirad hay un montón de cosas, hay un montón de cosas supongo que estas cosas se podrán ir cuando tengan la escoba o eso, no, no tengo ni idea la verdad porque aquí está Hogwarts mira todo esto y por arriba también hay cosas entonces es como ay mi madre misiones tengo algunas cuantas y he conseguido otras y bueno pues voy primero con esta que es de la historia y además requiere nivel 4 y yo soy 10 o sea que me estoy quedando un poquito atrás de la historia pero no viene mal realmente para ir practicando así que bueno pues eso vamos a hablar con ella la guía de campo la guía de campo es un recurso muy útil me encanta hola Nati ¿cómo estás? espero que te hayas recuperado de nuestro accidentado viaje a Hogsmeade bien pero estaba preocupada por ti teniendo en cuenta que te persigue si yo sé bueno si lo sé pero no te lo puedo decir si el que no le miente no te estaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar bien Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa y el que estén trabajando con Run Rock bueno más motivos para detenerlos dicen que Teófilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood si lo eliminamos perjudicaríamos los planes de Rookwood podría ser pero ¿no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? he hablado con ella fue muy educada pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna y lo entiendo escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer vale pero ¿cómo? voy a observar y a escuchar descubriré lo que trama Harlow me pondré en contacto contigo cuando tenga algo mientras tanto recuerda estoy aquí si me necesitas gracias Nati estate alerta vale en teoría por aquí te marca en teoría por aquí te marca cofres y cosas ¿sabes? pero ayuda al desconocido que desconocido no pero no pasó otra vez espérate un momento vamos a ver por aquí este no este es otro que quiere otra misión vamos a coger la misión hola ¿necesitas ayuda? ah gracias sí me llamo Grace Pinch-Smithley de los Pinch-Smithley de Bath tenía la esperanza de que alguien acudiera pronto iba a desafiar los deseos de mi padre y nunca me lo habría perdonado verás es que tengo que recuperar algo del fondo del lago ¿crees que podrías echarme una mano? bucear por el lago suena aventura cuéntame más justo la respuesta que esperaba ¿qué es lo que necesitas recuperar? hace unos años mi abuela que se consideraba un astrónomo de primera decidió navegar hasta la estación de Hogsmeade con mi abuela para contemplar las estrellas por el camino que romántico regresaron uy que chugo ¿qué les pasó? no estamos muy seguros solo sabemos que ni ellos ni su barca llegaron a la costa creemos que se ahogaron mi padre estaba tan consternado que prohibió a todos en la familia volver a acercarnos al lago negro un astrolabio muy apreciado en la familia desapareció con ellos aquella noche si pudieras zambullirte y recuperarlo le daría algo de paz a mi padre eso te voy a decir que es un astrolabio es exactamente un astrolabio es una herramienta de navegación antigua y asombrosa en esencia el universo en la palma de tu mano se usa sobre todo para estudiar las estrellas en astronomía pero tiene casi mil usos es un aparato realmente fascinante por desgracia imagino que estará oxidado e irreparable aún así nos gustaría recuperarlo sería como volver a tener una parte de mis abuelos con nosotros suena peligroso sobre todo para tratarse de algo que solo tiene valor sentimental lo entiendo pero te lo agradecería eternamente por supuesto puede que encuentres más cosas aparte del astrolabio te puedes quedar todo lo demás vale pero no tengo nada para nadar ni un rollo pero yo no voy a ir al astrolabio ese tuyo debería bucear para verlo no voy a bucear a ver voy a ver las misiones aquí la prueba de Merlin una mujer necesita ayuda al otro lado del agua más allá del muelle esa es la que estaba antes marcada la ayuda al desconocido que al final me lié con este que vi también como que necesitaba ayuda ¿qué pasa? no tengo ni idea de a quién creéis que he visto estoy enfrascada en mi investigación no tengo tiempo para a Victor Ruth no le importa demasiado tu tiempo ¿quiénes son? yo también tengo máscara en la cara ¿sabes? es del colegio no puede ser ya está bien dejarla en paz no es más pato que chueva con esto pavo me la derrobiento con esto ¿sabes? a fregar es parro bueno me llegó el fuego ahí quémate todito pues ya está miren más ah no es el puto aquel ah no este no sé quién es un duelista chungo tío a ver a ver a ver se ha actualizado haciendo colecciones de colecciones de guía de campo con un nuevo tipo de enemigo échalo en vistazo por tener información ¿qué tengo agarrado? aquí hay otro ah no es ella ¿qué tengo agarrado? joder pero el instante yo siempre pude fallar doña ¿qué diablos acaba de pasar? nunca me habían abordado así y menos tan cerca de Hogwarts pues yo no lo sé pues yo no lo sé doña pero mira me he hecho un combatito aquí de repente y no me lo esperaba ¿se encuentra bien? te has fichado con la máscara esa normal pues si me dan otra cosa que sos feo que seguro es puto pesado lo has evitado lo has evitado por el momento Prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa seguiré con mi investigación antes de que vuelvan ¿ha mencionado a alguien llamado Prilla? sí mi esposa ella incitó mi curiosidad por Merlin me regaló un libro cuando éramos estudiantes en Hogwarts la típica Hufflepuff laboriosa brillante con las pociones tiene su propio taller en el callejón Nocturne es vendedora ambulante se entera de lo que pasa en las Highlands antes que yo ¿es investigadora? Nora Treadwell a tu servicio historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlin creía que Merlin y los relatos sobre la corte del rey y Arturo eran un simple mito ¿cómo dices? tienes suerte de que cerca Dogan no te oiga parlotea sin parar sobre su conexión con Merlin desde su retrato en Hogwarts Merlin estudió en Hogwarts ¿lo sabías? y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a elementos ¿esas? habrá magia cubiertas de enredaderas magia vieja vez de ellas por toda la zona yo las llamo las pruebas de Merlin creo que las creó como diversión para sus magia antigua es litherine adoraba los puzzles y los enigmas que? me gustan mucho los puzzles y los enigmas ya veo ya veo por qué te interesa tanto Merlin querría saber más acerca de las pruebas bueno pues te voy a contar un pequeño secreto nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan pero creo haber encontrado una pista crucial impresor prospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas malva dulce una hierba versátil Merlin la mencionaba a menudo en sus escritos acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido el caso es que cada espiral en la escritura de Merlin tiene un símbolo distinto en el centro y eso me hizo pensar y si la malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos precisamente quieres hacer los honores podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis he traído un baúl repleto de malva dulce está ahí junto a mi tienda este baúl sí coge un montón aunque ya tengas unas pocas tengo la malva dulce qué bien fíjate en las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo cada prueba tiene características así coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa qué remolino tío arriba no aquí no a ver y cómo era esto era con el E1 no y no hay nada de malva dulce ni mierda y aquí no tengo nada debería salirme algo para interactuar ah vale que es ahí coño ah de ahí espándela otra vez ¿verdad? y si les doy candela incendio las llamas hunden la pira coño ¿qué pasó? ah vale que se vieron todas ya o que las tengo que hacer en cierto orden no sé o más rápido qué coño es eso qué coño hue de sanguijuela bueno para que recolectar de todo por si acaso a ver pues entonces a ver o hay que hacerlo en cierto orden o no sé o me tengo un sprint ¿dónde están? la otra a ver a la vez no ay qué bonito hijo de Woody ay cuando no una cosa es otra qué guay qué guapo qué me atasco ¿podemos considerarlo un éxito? sí desde luego sin embargo ahora tengo más preguntas ¿cómo funciona? debo revisar mis notas igual he pasado algo por aquí ¿son todas las pruebas como esta? no precisamente bueno creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo no dudes en resolverlas cuando te las encuentres creo que tengo cuánto necesito para continuar mis investigaciones guay mis suposiciones que cada una requiere malva dulce que puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más sí posame dinero ¿sabes? ¿sabes? ten cuidado ahí fuera ahora que tengo lo que necesito me vuelvo a la seguridad de mis apuntes y mis libros vale estupendo me gustaría ir a Hogsmeade para comprar cosas ¿sabes? habla todo el profesor fixo en la cámara de los mapas bueno tendré que hacer alguna de estas cosas y tal la llave desde el dedalo que conseguí hacer una el hijo secreto y tal bueno pero me interesa el mapa porque me interesaría ir no puedo espérate que ver no sé qué ay que me lío con el mapa coño una Andrea Hogsmeade no puedo viajar no en serio yo no puedo viajar a Hogsmeade tengo que ir caminando yo creo que puedo puedo teleportarme aquí y seguir caminando eso sí me digo ¿quién coño me está hablando ahora? aquí no puedo entrar porque es prohibido ¿no? pues para allí a ver hay algo que recolectar por acá sí cosas de Crisopo wow se ve guay realmente el está aquí hay cosas para recolectar sanguijuelas chungas ¿qué hice? estoy lanzando piedras en serio wow es que yo quiero coger la sanguijuela no tirar piedras como una escocía a ver si no se me está oscureciendo ya no, mira hongos estos que saltan sombreros de hongos saltan que cosa ¿será este un carro de aquel? es que no sé que usar país vale ya sé lo que usar ¿qué se supone que tengo que descubrir? nada ¿qué mar es? que hay algo un baúl un cofre anteojos de madera y oro a ver qué cosa rara me van a poner en la cara ahora equipo ah es para esto a ver ay prefiero mil veces esto que lo otro esto lo que tiene es como para enlazar sabes para ver se nos han aplicado atributos para poner algunos atributos y cosas pero eso yo no sé cómo es pero nada me gusta más que prefiero y la verdad que sombrero este es horrible pero me da mira este me da más 6 de defensa lo que queda un poco rara extrañar pero bueno pues me pongo esto y ya está ya cambié bueno a ver estoy en el bosque sola y es por la noche genial me pongo un gorro y encuentro otro y joder que aquí no es estoy empeñada tío pues es mejor está guay me gusta a ver si por fin llegó a a comprar eso bueno que si es por la noche está cerrada las tiendas o qué el tipo que no marca para allí yo que marqué habla con el retrato de el de Stigori pero bueno y qué yo solo quería ir a Hotmail ok me marca para allí, y no, y no voy a ir para allí, de noche ya no se ve tanto, wow, pero la verdad que los paisajes están, de noche no había salido, uy, un gatito, hola, bueno, o sea, yo creo que me he perdido algo, ¿no? Hogsmeade, aquí, hola, no hay ningún punto, un plan que yo pueda guardar, de guardado o algo, a veces parece que todo conduce a Hogsmeade, pero las cosas es eso, que ya estarán cerradas, al ser de noche, y aquí, aquí donde quiero ir es, a ver, las pociones, aquí, o sea, voy a viajar, quiero ir a lo de las pociones, a mirar si puedo comprar los objetos que me hacen falta para las pociones revitalizadoras, vale, ¿y qué estaría aquí? Hola, ¿andas buscando pociones, tal vez? Sí, la verdad es que es uno, es, creo, que era esto, es que era algo como, con lo, mira, aquí te las vendo directamente, una decisión sabia, gracias, espérate, que iba a como, a ver, ah, vale, esto sale en, caras, que te cagas, esto tengo, esto no, eso tampoco, y esto, pues, voy a comprar, dos, porque no sé si era de eso lo que hacía falta o no, eh, pero sé que es algo como de este color, no sé si es el color o no realmente, pero a mí mismo no hace nada, y me quedan 154 monedas, espero volver a verte, hasta luego, gracias, me des dinero, uh, dale arma, ah, muy bien, fila de la hacha, ah, mira, dinero, gracias, no puedo abrir ahí, wow, qué guapo, ¿para mí? en realidad ahora mismo estoy explorando, uy, otro gato, y veis, en realidad hay muchas cosas que hacer, o sea, yo realmente no estoy yendo en plan full, full por lo que es la historia, sino, pues, un poco por ahí, para arriba, para acá, mmm, hay otro, ¿para qué? te dijeron que no me haces por ahí, yo busco dinerito, pero me dan muy poquito, hola, me faltan dos, me dan algo, me va a dar el culo, a ver, a ver, que siempre vamos con Phrase, no creo, no me da, ahí hay otro, a ver si va a salir por aquí, o algo, está ahí arriba, subí de nivel al once, muy bien, muy bien, ¿esto qué? a huevos, huevos de no sé qué, de rollo, y estas cosas, es que claro, no tengo los humoras, ni nada de eso, pues me gustaría conseguir otro libro de esos, antes de irme de aquí, pero claro, sé dónde está, y ya dejaría el capítulo, porque si no sería un poco largo, bastante largo, y tampoco quiero hacerlo demasiado largo, para eso abro un directillo, y juego como ayer, como tres horas, que acabé con los ojos ahí, inyectado, acabé con los ojos como con el saríngan, ¿sabes? digo, no puedo saltar por aquí, hola, cabrita, ovejas, o lo que sea, ah, otro, cógelo, cógelo, bien, 666, no me gustó ese 666, es eso, pollo, coño, qué suerte me dio, guau, qué guau, tío, bueno chicos, pues creo que voy a dejar el capítulo, yo por aquí, iré grabando así, un poquito random, y esas cosas, pero yo seguiré jugando, para adelante, y de a ver, si hago directo, ayer yo me lo pasé bien, lo que pasa es que, pues fallo el sonido, en el directo, pero bueno, ahí queda, y por lo menos, pues podéis ver, lo que es el juego, el inicio, y todo eso, bueno, hay un trozo más, pero está guay, está guay, la verdad, a mí este juego, me encanta, lo tiene de todo, tiene de todo, pues nada, me despido por aquí, y nos vemos en otro vídeo, cuidaros mucho, chaitos.